¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más del Banquío, acá a través de Más TV. Sabemos de que ya la campaña política está viento en popa. Usted ya ha visto por ahí en las calles ya un par de banners, ya ha visto por ahí también en otros medios de comunicación también ciertos foros, así como lo que vamos a estar haciendo nosotros acá. Y es por esa razón que hoy traemos una entrevista especial, porque es también con un presidenciable, donde vamos a hablar un poco acerca de los temas del proyecto de Nación, valga la redundancia, el nombre de su partido, que ya vamos a entrar un poco ahí. Pero antes de tocar el tema y de presentar a nuestro invitado, le doy la palabra a mi compañero, Fernando Cibrián. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Muy emocionado, Brian, muy emocionado por esta entrevista que tenemos. La verdad es que de todas las entrevistas que hacemos, creo que cuando entrevistamos a alguien que va por la magistratura del país, por esa presidencia, yo creo que es de las que más me emocionan, fíjate, Brian. Entonces, hablar de las elecciones es muy, muy importante y yo siempre lo digo. Lo que va a pasar el 25 de junio no solo va a afectar los siguientes cuatro, sino los ocho, los doce. Es lo que me gusta repetir, porque quiero decirle a los que nos escuchan, no solo por la tele, no solo por las redes sociales, sino por todas las plataformas de streaming en nuestro podcast, que la decisión que van a tomar va a afectar la educación, va a afectar la salud, va a afectar la economía. Entonces, tienen que escuchar las entrevistas, tienen que escuchar los foros para tomar la mejor decisión posible este 25 de junio. Entonces, en ese sentido, muy emocionado, Brian. No, concuerdo totalmente. Así que, bueno, no vamos a ir a más, así que vamos a presentar a nuestro invitado esta noche. Él es el licenciado Sammy Morales, del partido FCN Nación, candidato a la presidencia de la República y hermano del expresidente Jimmy Morales. Sammy, bienvenido al banquillo. Buenas noches. Fernando, muchísimo gusto, un placer, un placer, muchísimo gusto y gracias por tenerme en sus hogares. Nombre, excelente, buenísimo. Aquí estábamos un poco hablando sobre la sobremesa ahí de que nosotros estamos iniciando en la carrera televisiva, pero usted lleva 23 años ahí al aire. Pero. Ya más de sentir viejo. Nombre, pero, 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 pero es el tema de comunicación, el tema fuerte de que ustedes han manejado. Pero yo quisiera que nos hable de usted. Así que le doy la palabra para que pueda presentarse a la televisión y que en sus palabras nos diga quién es Sammy Morales. Mucho gusto, un placer, pues Sammy Morales es, como ya dijiste, un comunicador. Estudié comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos con una beca del Departamento de Estado, del Gobierno de Estados Unidos, la beca Fulbright. Estuve en el estado de Wisconsin. Allí me gradué en el 93. En Guatemala terminé mis estudios en una maestría, o sea, repenso en una maestría, dirección de medios en la UPANA. Saqué una maestría en gestión pública y gobierno en la Galileo. Y pues he trabajado durante los últimos 26, 30 años en radio y televisión. Mi primer programa de radio fue a los 15 años. Ok. Entonces llevo prácticamente 41 años expuesto a las cámaras o a los micrófonos. Eso fue en el colegio donde estudiaba, que era el Instituto Evangélico América Latina. Tenían un programa de radio y me llevaron. Yo tenía el noticiero de ese programa. Esos fueron sus inicios, por decirlo así. Esos fueron mis inicios. Excelente, Fercho. No sé si... Sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera preguntarle un poquito de cómo se interesa, bueno, usted y su hermano en la carrera política, porque hablando también de su paso por medios, recordamos aquella película de un presidente de Asombrero, por ejemplo. Y también tienen películas que están relacionadas a la política, como la de Gerardi también. Entonces, ¿cómo se relacionan ustedes con la política al principio? Bueno, mi hermano Jimmy se enamoró de servir a Guatemala y de la idea de convertirse en presidente en el año 1999. Nosotros empezamos el programa en el 2000. Empezamos a trabajar personajes para televisión desde el 96, 97 y empezamos a trabajar juntos en radio un poco antes. Pues él se enamoró de la idea de convertirse en presidente de la nación después de que hizo un viaje a España y en una atracción. Vio y escuchó una historia muy, pero muy, muy, muy nacionalista. Y bueno, pues después de eso Jimmy decidió meterse a política. Yo me oponía, yo estaba muy enfocado en la empresa. En el 2011 él participó para las elecciones de Misco. No ganó, pero se puso el propósito de correr por las elecciones presidenciales en el 2015. Seguíamos peleando porque yo quería que nos enfocáramos en la empresa. Nos faltaban muchas películas por realizar. Pero la sorpresa es que él quedó en el 2015. Aun cuando su proyecto él lo había trazado para ser electo en las elecciones del 2019 y empezar a ser presidente en el 2020 al 2024. Dios en sus propósitos hizo que eso fuera de la forma en que sucedió. Y gracias a Dios, porque a él le tocó detener una agenda globalista en el país y defender la soberanía del país. Hasta ese punto yo no quería participar en política. Empecé a apoyarlo antes de que terminara las elecciones, apoyándolo en comunicación. Cuando fue electo pues lo empecé a apoyar, pero de lejos yo enfocado en la empresa. Y me llegaban noticias o cosas, yo corría, mira dicen tal cosa, porque yo quería ayudar. En eso me hacen una invitación formal a entrar al mundo de la política. Esa invitación me la hacen a punta de pistola. Un 18 de enero del 2017, cuando a las seis de la mañana un batallón tipo SWAT se metió a mi casa y a llevarme preso con el objetivo de votar el gobierno de Jimmy Morales. A partir de ahí. ¿Qué fue cuando lo captura con la investigación de ese siglo? Ninguna investigación. Si yo fui el que llegó, le digo, miren señores, tiene empresas a unas personas. Las facturas son estas, yo las tengo, son de mi empresa. Ah, qué bueno que viene a clarificar las cosas. Pero seguramente querían presionar y doblarle el brazo a Jimmy Morales como presidente del país. Y para presionarlo hicieron un tremendo escándalo, un tremendo show. Y en ese momento, repito, invitado cortesmente a punta de pistola, digo, tengo que hacer algo y tengo que participar. Entonces, a partir de ahí, mi tarea fue defendernos y hacer uso de las leyes y de los recursos legales a mi disposición para demostrar nuestra inocencia. Después de seis años que terminó el proceso. Seis años duró el proceso. Seis años. No solamente demostramos nuestra inocencia, sino que esta gente que ahora anda prófuga, que ha demostrado su corrupción, pues, demostró que sus objetivos eran políticos y, en ese caso específico, les hizo a los guatemaltecos perder tiempo y perder como por lo menos unos 30 millones de quetzales. Aún así, la invitación para meterme a esta contienda, pues llega este año, llega el año pasado. Y dije, ay, 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 no estoy seguro si es el momento. Pero después de pensarlo, de recapitular y de analizar, dije, sí, es el momento y voy a participar y voy a hacer lo que se debe hacer en Guatemala. Darle continuidad a los programas, a los proyectos y a los procesos. Porque lo más cercano a una varita mágica para hacer que las cosas sucedan es la continuidad. Y como ejemplo pueden ver ustedes a las naciones más grandes del mundo o a las empresas más grandes del mundo o de Guatemala, que ellos no están pensando en quién va a ser su gerente este año o dentro de dos años. Ellos están pensando en dónde van a estar dentro de 40 años, dentro de 50 años, dentro de 100 años. Y sus inversiones y sus proyectos y planes van en esa vía. Y bueno, pues, por eso estoy ahora en política. ¿Y por qué elegir la, buscar la presidencia? No una diputación, ¿por qué no una alcaldía? ¿Por qué la presidencia, precisamente? En las elecciones anteriores quise participar para la, para el Congreso. Y me pusieron una serie de... No lo dejaron correr. No me dejaron correr. Entonces dije, bueno, ya aprobé para el Congreso. Y creo yo que puedo hacer desde la presidencia muchas más cosas. Tengo una visión clara de a dónde debe irse. Pude ver muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que se quedaron sin hacer y que pueden hacerse. Vi cosas que se hicieron exageradamente bien y que deben continuarse. Y conocí mucha gente muy capaz. Por eso es que elegí como candidato vicepresidencial al hombre que en Guatemala más sabe de planificación y más conoce los planes que Guatemala ha realizado a lo largo del tiempo. ¿Quién es? Miguel Ángel Moir. El ingeniero Miguel Ángel Moir. Un excelente técnico. Nunca ha sido político. Conoce el Estado de P a P a y tiene mucho conocimiento en planificación y en ejecución. Así que mi objetivo no es ser una figura monopólica, sino traer técnicos que en realidad quieran transformar el país y darle la oportunidad. Es más, todavía no estamos hablando de eso, pero como parte de nuestro plan de trabajo está el involucrar a las universidades del país. ¿Cómo? Trabajando la preinversión, es decir, la planificación, la preplanificación, los anteproyectos que necesitan todos los procesos y proyectos del Estado para que se realicen. Y una de las cosas que hace que la ejecución sea lenta es que quieren el mismo año hacer la preinversión, el anteproyecto, la planificación, la licitación, la asignación y hacerlo. Si las universidades se acercan a las municipalidades o a los cocodes, que es nuestro planteamiento, y en lugar de EPS y de tesis, hacen los proyectos, los anteproyectos de las obras, no solamente los funcionarios van a tener un banco de obras para elegir, se van a ahorrar tiempo, sino que los patofos, los muchachos, los profesionales de las universidades van a salir con experiencia y cuando vayan a buscar trabajo, digan, pero usted está recién graduado, ¿qué experiencia tiene? Yo hice el proyecto de tal puente, yo hice el anteproyecto de tal carretera, yo hice el anteproyecto de tal centro o puesto de salud. Entonces, creo que en este momento todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de agarrar el camino correcto. Y por eso en mi publicidad digo, camina conmigo. FCN es el camino. Perdón, dale, dale, no te preocupes, disculpa. Bueno, la campaña ahorita es un poco corta, la verdad, es una campaña de tres meses. ¿Cómo la has sentido en ese sentido? Porque es un poco difícil recorrer los municipios en tres meses. Pues nosotros decidimos respetar la ley electoral y de partidos políticos al 100%. Por eso, pues nunca vieron publicidad nuestra previo a que se anunciara que ya se podía hacer campaña. Hemos sido sumamente respetuosos, sabemos que el tiempo es corto. Aún así, pues estamos enmarcándonos en el marco legal que nos da la ley electoral y de partidos políticos. Que por cierto, esta ley electoral y de partidos políticos vigente debe cambiarse. Es una ley mordaza, una ley que impide que las personas que quieren servir puedan darse a conocer, puedan dar a conocer sus planes de trabajo y cuando se abre el proceso o la parte de campaña o el periodo de campaña, hay 20 candidatos para presidente, hay cualquier cantidad de candidatos para diputados y alcaldes que la gente, el pueblo, no tiene la oportunidad de escuchar las propuestas políticas. ¿Sami, a pesar de que esa ley fue aprobada en el gobierno de su hermano Jimmy Morales? Por supuesto, fue aprobada y públicamente el presidente Jimmy Morales le dijo voy a sancionar la ley con el compromiso de que esta ley debe ser reformada, porque es una ley no funcional, porque había presión de todos los sectores, todos los diputados, todas las bancadas, presionados probablemente por alguien más y también estaba, si sigue, estaba el Ministerio Público. El presidente iba a vetar la ley y decidió sancionarla con el compromiso de todos los actores de que esa ley debía ser reformada. Se presentó la reforma al Congreso después de tres meses de trabajo de todos los sectores y ahí está la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, durmiendo el sueño de los justos. ¿Cómo podríamos esperar de Sammy Morales un presidente que no se dejaría influir para poder aprobar leyes por presiones externas? Porque en ese caso es lo que me dice que pasó parecido con el presidente Jimmy Morales. No, creo que me estás, bueno, me expliqué mal y probablemente hay una mala interpretación. El presidente Jimmy Morales ante los sectores le dijo, señores, esta ley está mal. Y sí, es que ha tomado mucho tiempo hacerla. Sancionémosla y la corregimos. Ah, bueno, se la sanciono, pero con el compromiso de que se corrige. Sí se corrige. Ah, vale. Pongamos la mesa de trabajo, corrijámosla. Se trabajó por varios meses y se presentó la corrección. Lo que pasa es que recuerden que en ese momento estaba don Mario Taracena, de presidente del Congreso, y ahí solo pasaba lo que tenía instrucciones en inglés, según sus propias palabras. No estoy inventando nada ni acusando a nadie. Él dijo que recibía instrucciones en inglés y que las trasladaba. ¿A quién se le habrá referido en inglés? Pues no sé a quién se refería, pero... Pero sí, yo recuerdo un audio que él dijo, mire muchachas, hay que pasar porque viene en inglés. Y todavía en ese audio uno posterior dice, mire muchachas, pruébenlo, porque si no los van a perseguir, los van a meter al bote a ustedes y a sus familias. Eso no debe pasar. Yo he hablado siempre de soberanía, libertad, independencia. Y muchas personas utilizan eso o abordan esos términos peyorativamente y dicen, Guatemala no es libre ni independiente. ¿Ustedes por qué lo dicen? Dependemos de los gringos, dependemos de los europeos. Señores, no existe en este mundo un país que no dependa de alguna forma de otro país. Depende de sus importaciones, depende de sus migraciones incluso, depende de su geopolítica, de su ubicación geográfica, depende de su voto en Naciones Unidas, depende y por eso se anda gestionando. La libertad no es hacer lo que a uno se le pegue la regalada gana. La libertad es hacer lo que uno debe hacer. Entonces, en cuestión de relaciones exteriores y de política externa, definitivamente hay que cabildear, hay que negociar y hay que platicar con otros gobiernos para llegar a acuerdos de mutuo beneficio. Pero no ponernos como alfombra para que pasen encima de nosotros. Que eso es lo que este señor, este diputado, este expresidente del Congreso dijo. Mucha, pongámonos de alfombra porque las instrucciones vienen en inglés, ¿verdad? Definitivamente. Pero antes de irnos a corte, porque nos vamos a ir en breve a corte. Sammy, ahí hay... El TSE quiere sancionar a algunos partidos por su campaña. Y en ese sentido, a FCN Nación, por poner ahí unas palabras que cito textualmente, dos mujeres, un camino. ¿Qué te hace pensar eso? Podrías darnos una pequeña... Ahí lo que pensás. Y yo me quiero sumar a cuál es el génesis de esa campaña, de dos mujeres, un camino. Me río, me río, por favor, con respeto a quienes están bien. Me río porque esa campaña, en realidad, solamente trató de reflejar lo que los analistas políticos nos han dicho. Lo que las encuestas supuestamente profesionales y de las grandes empresas dedicadas a encuestas nos han dicho. Nos han dicho que hay dos mujeres liderando las encuestas. Nos han dicho que hay dos mujeres, una de la extrema izquierda y una de la extrema derecha, liderando las encuestas. Y hay un camino. El camino es votar. Lo único que nosotros dijimos fue, dos mujeres, un camino. Por supuesto, yo pido que voten por mí, porque yo creo ser el camino, porque yo creo en mi país, porque yo creo en Guatemala, porque yo creo en la soberanía, la libertad, la independencia. Pero si algo de esa publicidad está mal, probablemente ha de ser que esas dos señoras no están en los lugares que dicen las encuestas, porque si se enojan es porque alguna mentira hay. Pero nuestra postura es clara. Dos mujeres, un camino. Hay dos mujeres que dicen que están liderando las encuestas, que una es de la extrema izquierda, la otra de la extrema derecha, y el camino es votar, díganme ustedes dónde está el problema. Pero no hay ningún peyorativo ahí, no hay ninguna mala intención. Yo me quiero sumar a la pregunta de Fernando. ¿Cuál es su postura de lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, que ahorita son inmorales el tipo de campaña? Nosotros somos respetuosos de la ley y de las instituciones de nuestro país. Somos completamente respetuosos de lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, yo quisiera saber cuál es el fundamento legal para un juicio moral sobre una campaña. Las campañas políticas, los mensajes publicitarios, no tienen un marco... un marco... Moral. Bueno, sí, por supuesto. Hay moral, hay ética, hay muchas cosas, pero un marco que limite qué se puede decir, qué no se puede decir. Por ejemplo, están... La nuestra está hablando de los hechos. Hechos. Hay dos mujeres. Dos mujeres en dos partidos de corrientes distintas. Extrema izquierda, extrema derecha. El camino es votar. Yo les digo, el camino es votar por FCN Nación. Ok. Pero no veo otra cosa. No, no, no sé. Definitivamente. Bueno, con esto nos vamos a corte, así que puedes seguirnos en todas las redes sociales. Aquí van a estar apareciendo en pantalla. Y por favor, no se despede de esta entrevista que está informativa, está muy buena y compártala ahí en TikTok porque vamos a estar subiendo los mejores fragmentos de esta entrevista. Así que síganos en lo que nos vamos a corte y regresamos aquí en el banquillo por más TV. Hola, mi nombre es Silvia Vega. Y yo, David Pérez. Y juntos te acompañamos de lunes a domingo en Red Informativa Nacional en nuestras tres emisiones con lo más importante de las noticias. Seis de la mañana, una de la tarde y nuestra emisión estelar a las veintiún horas. Recuerda, somos Red Informativa Nacional. Un noticiero del pueblo y para el pueblo. Por más TV, un canal que suma. Bueno, ya estamos de vuelta. Aquí ya estábamos gozando un poco ahí en la sobremesa mientras estábamos en el corte. Estábamos platicando aquí todo un poco, pero está con nosotros hoy el licenciado Sammy Morales, candidato a la presidencia por el partido FSN Nación. Nos estaba comentando un poco acerca de por qué se involucró en la política, qué lo motiva, así como que qué cosas le gustaría continuar. Y ahorita pues empezaremos a hablar un poco acerca de su plan de trabajo, pero antes de empezar a detallar cada una de las acciones estratégicas, yo quiero hacerle la pregunta para que se la responda a usted ahí en su casa. ¿Por qué Sammy Morales debería ser presidente de Guatemala o por qué deberían de votar por usted? Porque tengo claro qué es lo que Guatemala necesita. Guatemala necesita continuidad de proyectos, procesos, programas. Guatemala necesita planes de nación, no planes de gobierno. Guatemala necesita saber dónde quiere estar dentro de 40, 50, 60 años, no dónde quiere estar el presidente dentro de 5, 6 años. Y hablando de dónde queremos estar, la gente me dice ¿dónde vivís? Le doy la dirección de mi casa para no vivís en la cañada. ¿Dónde está tu oficina? En el mismo lugar, zona 8 y no vivís en otro lado. No. ¿Y por qué? Porque ahí me vas a encontrar en el mismo lugar y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño. Puro Juan Gabriel. Me parece muy buena canción. Sí, perfecto. Sí, hay en algunos videos licenciado hemos visto que dicen ahí ni a la izquierda ni a la derecha, vamos para adelante. Así es. ¿Nos podría explicar un poquito acerca de eso? Porque el gobierno de FSN anterior se planteaba como un gobierno un poco de la derecha. De la derecha. Sí, de derecha, correcto. Y usted se sigue planteando como un candidato de derecha. Guatemala ha sido un país polarizado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y ningún extremo es bueno. Ningún exceso es bueno. Correcto. Las políticas que se adoptaron durante el gobierno de FSN Nación 2016-2020 debieron ser duras y radicales porque es lo que se necesitaba. Era la coyuntura que se dio. Era la coyuntura. Sin embargo, porque ese péndulo, el péndulo de la justicia principalmente, se había ido completamente a la izquierda y estaban persiguiendo enemigos de esa agenda ideológica. Ese péndulo debe mantenerse siempre en su lugar, sin orientarse a ninguno de los extremos. Y creo que Guatemala ha tenido suficiente polarización. Entonces, ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha vamos para adelante. porque mientras seguimos peleando en esa polarización, metiéndonos zancadilla unos a otros, el país se estanca. Los niños enferman. Los niños y los adultos mueren por falta de asistencia médica. Mueren porque un partido opositor no quiere que se construya una obra porque esa obra no la están haciendo ellos y no quieren que el gobierno de turno se lleve ningún mérito. Y por eso volteamos a ver a todos lados que hay cientos si no miles de obras abandonadas. Obras abandonadas, por ejemplo, el libramiento de Barberena estuvo abandonado por más de tres gobiernos hasta que vino Jimmy y lo terminó. El libramiento de Chimaltenanco estuvo abandonado hasta que vino Jimmy y lo terminó. Y se ha hablado muchísimo del libramiento, pero ahí está. Viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, pero ahí está y lo usamos. Y es interesante que la iniciativa privada en este momento está desarrollando cuatro libramientos privados de pago. Cuyo Tenango, San Bernardino, Mazatenango y Puerto Santo Tomás de Castilla. Aparte de eso, la iniciativa privada también ya hizo dos libramientos. Las vías alternas al sur. Correcto. Que es Amatitlán, Vía Canales, Vía Canales, Carretera al Salvador y ahorita viene la parte Carretera al Salvador hacia kilómetro 10 en la CA9 que es Carretera al Atlántico. Aunque esa está planificada para que la haga el Estado. Los libramientos son necesarios. La antigua Guatemala necesita un libramiento. Jutiapa necesita un libramiento. Entonces, hay que darle continuidad a todo eso y hacer que se realice. Sami, tocamos un punto importante que es el tema del libramiento de Chimaltenango y ha sido muy polémico. Yo, seguido, sale en Twitter la reacción del presidente Emi Morales cuando dice les molesta que sea una mega obra. Les molesta que sea una mega obra. Pero, hay muchas contradicciones respecto a ese libramiento con el tema del derrumbamiento y sobre todo con el tema del exministro de comunicaciones José Luis Benito a quien se le hallaron ahí unos paquetitos de dinero ahí guardaditos. Empecemos, empecemos por... ¿Qué pasa ahí? Ajá. Empecemos por el exministro Benito. Yo lo considero una excelente persona y, pues, él tendrá que dilucidar ante la justicia cuál es la situación o qué fue lo que en realidad sucedió. Yo le deseo lo mejor y es él el que tiene que demostrar frente a la justicia cualquier acusación o demostrar que él no tiene que ver o cualquier cosa de esa acusación. Y lamento muchísimo que eso se haya dado. El libramiento, el derrumbe, son 60 metros donde hay derrumbe. El libramiento tiene 14 kilómetros de extensión y tiene unos derrumbes en una parte de 60 metros. ¿Qué es lo que debe hacerse técnicamente? Hacer el talud que es el desnivel o la inclinación que queda en el corte de la montaña de tal manera que no tenga derrumbes y tratarlo con terrazas o con recubrimiento verde para que las raíces de ese recubrimiento verde sostenga la tierra. Para que tenga esa inclinación hay que comprar más tierra para que se pueda hacer la inclinación. Pero se va a seguir derrumbando mientras no se hagan esos trabajos. ¿Cómo se derrumban las montañas? ¿Y eso ya es responsabilidad ahorita de este gobierno? Es responsabilidad ni siquiera del gobierno. Es responsabilidad de la constructora. pero como el MP de la prófuga del Maldana todo lo penalizaban se saltaban en el proceso administrativo y lo que procedía era ejecutar la fianza. ¿Qué significa ejecutar la fianza? Decirle a la empresa no te lo recibo te ejecuto la fianza la fianza garantiza la plata del Estado y el Estado se hubiera quedado con la plata más la carretera y hubiera reparado eso. Entonces el no seguir el procedimiento administrativo y querer hacer política con la justicia nos llevó a eso. Pero vámonos al libramiento. Son 14 kilómetros 14 kilómetros que costaron más o menos 750 millones de quetzales. Pongámosle que haya costado mil millones de quetzales. Ese libramiento le está ahorrando al Estado más de mil millones de quetzales en hora hombre en gasto de combustible en muchísimas cosas. Pero comparemos lo con manzanas con manzanas. Leí un dato y puedo estar equivocado pero más o menos por ahí iba. La primera fase de la VAS que es un libramiento a Matitlán Villa Canales tiene 16 kilómetros más o menos. Y ese libramiento según los números que leí que son del plan Guatemala no se detiene tiene un costo de 150 millones de dólares. Es decir casi mil doscientos millones de quetzales. Entonces si 16 kilómetros costaron eso y 14 kilómetros costaron menos que eso pues yo ahí lo veo bien y aparte lo equipara y está beneficiando a cientos de miles de familias diariamente y al año. Si hay responsabilidad de la constructora que se siga la constructora. Si hay responsabilidad de los funcionarios que se siga los funcionarios. Si hay responsabilidad de quien sea. pero en este caso creo que se politizó tanto que las personas ya no logran visualizar lo que en realidad está pasando ahí. Una obra de infraestructura que beneficia a los guatemaltecos y que se necesitan muchísimos más libramientos en el país. Por eso es que la iniciativa privada está siendo cuatro más. Totalmente. Ok. Sí, yo tengo una pregunta ahí, licenciado. Ustedes hablaban de Telmaldana y se cree que Telmaldana pues perseguía a personas de derecha y usted hablaba de un péndulo justamente, ¿verdad? Ahora hay personas que dicen de que la fiscal actual percibe a personas de izquierda. En el caso de usted pongámonos en el 25 de junio y usted gana en primera vuelta. Yo quisiera saber cómo el presidente podría nivelar ese péndulo y también quisiera saber cómo usted, presidente porque pongámonos en el gobierno actual el presidente Yamatei entró con 17 diputados cómo usted podría si usted entrara con una cantidad similar de diputados también negociar con una oposición también porque hablábamos de oposiciones también que no dejan a veces seguir. Eso es muy complicado. Es difícil que la mayoría de las personas comprenda que el legislativo el Congreso puede detener todas las acciones de un presidente y se necesita trabajar de la mano legislativo y ejecutivo. Por eso un presidente necesita una bancada propia como lo tiene Bukele que de 80 diputados que tiene el Congreso de El Salvador 60 son del presidente Nayib Bukele. En Guatemala no sucede así. Nos vendieron la idea del voto cruzado hace mucho tiempo y esa fue una idea maquiavélica. Nos dijeron no le dé todo el poder un voto cruzado déle el voto por un presidente por un alcalde y por un diputado de partidos distintos todos y lo único que hicieron con eso maquiavélicamente fue polarizarnos más enfrentarnos más y siempre el partido opositor quiere que el partido de gobierno quede mal. ¿Quién sufre al final de cuentas? ¿El partido que está gobernando? No. Sufre el pueblo. Entonces yo de ser presidente lo primero que haría es pedirle a todos los diputados electos es hora que trabajemos por la nación es hora que la única bandera la única bandera que respetemos y que vaya en nuestro corazón sea la bandera de Guatemala estamos viviendo momentos sumamente complicados a nivel mundial a nivel mundial se está viviendo crisis económicas y políticas fuertes y se van a poner peores en Guatemala la situación tampoco pinta bonito tenemos una inflación que va alrededor del 10% el precio de los huevos el pollo el pan y los demás productos va por los cielos y es muy probable que se ponga peor aquí necesitamos que la iniciativa privada se ponga la mano en el bolsillo y diga voy a sacrificar utilidades necesitamos que el político se ponga la mano en la conciencia y diga voy a trabajar por mi país y no voy a hacer una oposición enfermiza una oposición que trate de trabar todos los procesos y proyectos y yo quiero contarle a usted de que una de las propuestas por las que se ha caracterizado el presidencial Samy Morales es la construcción de un sueño chapín pero seguramente usted está interesado ¿qué es esto? ¿o a qué se refiere? ¿o qué acciones estratégicas desde el gobierno significan esto? así que este es el espacio para que usted conozca la agenda de trabajo y el plan de gobierno que Samy Morales promete en esta campaña de llegar a ser presidente así que ¿cuáles son esas promesas de campaña para llegar al sueño chapín? primero que incluye muchas cosas salud infraestructura ¿cuál es eso? voy a arrancar con cuatro siglas para que no se me olvide eso nuestro plan de gobierno se fundamenta en eso educación salud seguridad y oportunidad y vamos a regresar a eso a eso con doble S en un momento pero les quiero hablar del sueño chapín ok a ver estaba en una reunión en una asamblea y les digo ¿quiénes han oído hablar del sueño americano? yo yo también ¿y quién ha oído hablar del sueño chapín? ay Dios dice una señora hasta atrás y me reí y les digo miren da risa da risa porque no podemos creer que exista un sueño chapín y les digo miren yo conozco coreanos que han venido a Guatemala sin un centavo han venido a trabajar y a dormir tirados en una bodega y al poco tiempo tienen una fabriquita más adelante tienen una maquila tienen cientos y miles de empleados y tienen su Porsche su carrito Porsche Carrera y su Cayenne y tienen su casa de campo y viven en zona 16 y tienen su casa en la playa vienen chinitos sin pisto y sin nada al poco tiempo tienen su venta de cositas o su restaurante chino y ahí vamos a comprar y vamos a comprar para ahorrarnos plata y al poco tiempo vive re bien como quisiéramos vivir todos nosotros vienen árabes que se vienen pero pasando pena se vienen de la guerra en sus países al poco tiempo tienen un almacencito y vamos todos a comprar para ahorrar plata y él hace pisto hace plata hace recurso con nosotros vienen colombianos a poner sus centros de belleza sus charadas de esto de lo otro vienen argentinos que vienen hablando con un acento bonito y hasta autógrafo les pedimos es cierto y hacen plata ponen su restaurante y hacen plata pero ¿cuál es la diferencia? ellos vienen de estar en mejores situaciones de las que estamos nosotros pero ellos se sienten mal y vienen a Guatemala y dicen este es un mundo de oportunidad aquí nadie se la cree y a mí me creen y a mí me siguen hablo bonito me veo diferente y ellos cumplen su sueño chapín y nosotros no entonces ¿dónde está la diferencia? ya la dije ellos se la creen nosotros tenemos que empezar a creérnosla a creer que en Guatemala podemos construir grandes cosas y hacer lo que hacen también esas comunidades cuando vienen se acercan a sus comunidades sus comunidades coreanas chinas árabes judías y se ayudan se dan la mano ¿y cómo podemos nosotros empezar a darle la mano a nuestros hermanos chapines? compremos local consumamos local compremosle el cartón de huevos al chino de la esquina compremosle el pan al chino de la esquina compremos el pollo en la carnicería del mercado en la carnicería de la colonia en la bendición sí en la bendición pero ¿cómo Sammy Morales desde el gobierno impulsaría la creación de ese sueño? primero la cabeza debe soñar y compartir el sueño y yo le digo a todos los que puedo cuando Dios nos creó a imagen y semejanza suya no fue por por el rostro o por el cuerpo que tenemos sino nos dio uno de sus atributos uno de sus poderes nos dio la posibilidad de soñar porque soñar es el primer paso para crear Dios nos hizo creadores y si podemos soñar lo podemos crear Julio Verne decía lo que un hombre puede soñar otro hombre lo puede realizar y yo les digo lo que los guatemaltecos podemos soñar los guatemaltecos lo podemos crear así que construyamos juntos el sueño chapín no todo es perfecto y soñar no significa dejar pasar por alto las cosas significa soñemos cosas positivas veámoslo negativo pero no dejemos que eso nos domine y que eso nos transforme eso señalemos compongamos y soñemos con una Guatemala mejor y eso no se va a hacer el 25 de junio no se va a hacer en la segunda vuelta no se va a hacer en cuatro años de gobierno se va a hacer en 20 años 40 años 20 años se dice que es una generación pues hagamos que la próxima generación sueñe que la próxima generación realice sus sueños y salgamos a trabajar por ellos día a día y no importa cuántas veces nos caigamos volvámonos a levantar perfecto bueno antes de irnos al corte Sammy será que nos podrías ahí contar un poquito más de ti para que te conozca ahí la audiencia qué música te gusta escuchar a mí me gusta música un tanto un tanto variada y viejita tal vez me gusta música de adulto contemporáneo en inglés como Elton John en español pues me gusta un poco de ay jolet también música vieja de Perales de Perales de Manuel Serrat Pablo Milanés Silvio Rodríguez ahí tengo un poquito de Chairo pero eso se me quita aquí una de las dos mujeres nos vino a decir reggaetón una de las dos nos vino a decir reggaetón reggaetón bueno si le gusta también el reggaetón es bueno depende depende de qué momento esté uno pero me gusta de todo me gusta un libro que recomiende Sammy a la audiencia un libro que lo haya marcado que usted quiera que la gente lo lea un libro que recomiende hay un libro muy bueno voy a recordarte el nombre lo leí no hace mucho es la biografía de un médico que estaba muriendo y es en lugar de morir sin dejar algo para trascender voy a escribir y empiece a escribir todo lo que pasa en su proceso es que estoy tratando de recordar se llama The Last Breath o algo por el estilo pero ahora en lo que le viene a la mente una película yo sé que ha salido en varias pero alguna película una película buenísima viejísima Awakening Awakening esa película es buenísima hay otra película muy buena para todos aquellos que hablan de la agenda 2030 y de todo eso eso se llama El Costo del Tiempo también muy muy buena es la de Justin Timberlake ¿no? donde yo creo que la estoy confundiendo creo que sí donde pagan con tiempo eso sí, esa, esa exactamente pero esa película Awakening viejísima es buenísima con Robin Williams Harrison Ford por último una serie que le haya gustado que le haya marcado una serie acabo de ver una muy bonita se llama Manifiesto ok Manifiesto pero no comunista no, 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 no esa Manifiesto es ciencia ficción me encanta mucho ciencia ficción es una persona que admire solo para irnos Jimmy Morales bueno, pues eso nos vamos fuerte así que en lo que usted busca las series ahí, los libros y la música por favor síguenos en redes sociales también y regresamos aquí al banquillo por más de bueno y estamos de vuelta entrando aquí a la ronda final de este programa que hemos estado conversando con el actual presidencial del partido FCN Nación Sammy Morales vale la pena mencionar partido que ya ha hecho gobierno con el presidente Jimmy Morales y estamos hablando un poco acerca de por qué él se involucra en la política por qué buscar la máxima magistratura del país así como algunos aspectos de su plan de trabajo no olviden seguirnos en las redes sociales en TikTok en Instagram en Facebook en Twitter así como también escuchar nuestro podcast en Spotify y en Google Podcast para que usted pueda estar siempre al día enterado mientras está en este tráfico terrible a veces que nos está escuchando siempre las entrevistas así que vamos a seguir platicando aquí con el licenciado Sammy Morales cómo te lo está pasando aquí en el banquillo súper bien todavía no me siento acusado Sammy y otra de las cosas que preocupan a la población es por ejemplo la seguridad hace unos días mirábamos un mercado que decidió no abrir a causa de la extorsión pero también mencionas de que no te parecen mucho las políticas populistas que ofrecen ahí pena de muerte siempre que nos puede mencionar acerca de eso primero la pena de muerte no se puede aplicar debe retomarse y debemos hacer hasta lo imposible para que esté vigente pero no podemos engañar a la población con medidas populistas hay que ponerle atención a a los problemas de las extorsiones hay que ponerle atención a las cárceles pero tenemos que dignificar al policía queremos que un policía salga a dar el pecho por nosotros que el ejército salga a dar el pecho por nosotros pero cuando ellos han necesitado ser defendidos no hemos hecho nada y pasan ocho años en la cárcel pasan policías presos de por vida y no pasa nada por supuesto hay corrupción también dentro de la policía y que hay que atacarla y hay que que erradicarla hay que depurar la policía pero también hay que tomar acciones de fondo primero las subestaciones de la policía son un desastre en el gobierno de FSN Nación se construyeron algunas subestaciones y una megaestación en Quetzaltenango que alberga o puede albergar a 600 efectivos de la policía más una cantidad de patrullas pero hay que equiparlos el policía no sale de la patrulla porque no tiene radio portátil el radio está en la patrulla hay que equiparlos con buenas hablaba de las subestaciones hay casas alquiladas que se han vuelto negocio para algunos políticos para algunos funcionarios para algunos policías también y en una casita hay 60 policías metidos totalmente durmiendo en un colchón tres policías pero por qué duermen tres porque se cambian el turno y esa cama no es de ninguno es de todos y de nadie están infestados de chinches y de pulgas entonces lo primero por supuesto hay que atender la necesidad y urgencia ciudadana hay que dar seguridad y hay que ser drásticos con la seguridad y darle al policía la potestad de que utilice la fuerza la fuerza en la magnitud que sea necesaria de todos modos el estado tiene el monopolio del uso de la fuerza que persiga al ladrón que persiga al extorsionista y si se tiene que enfrentar que le eche plomo pero que tenga el policía la certeza de que sus autoridades y su población lo apoyan entonces tenemos que meterle con todo a la seguridad y tenemos que acompañar a la gente de los mercados a la gente de los barrios marginales donde es más fuerte el problema de la extorsión poner mayor patrullaje meter más gente más elementos y apoyar con todo a nuestros policías Sammy usted hablaba un poco acerca de continuar algunos temas que algunos proyectos del gobierno me imagino que se refiere a Jimmy Morales ¿qué proyectos continuaría y cuál no continuaría? no solo del gobierno de Jimmy Morales alguien me dijo ¿usted le va a dar continuidad al gobierno de Jimmy Morales? no le voy a dar continuidad a todo lo que se ha empezado en todos los gobiernos que pueden venir de varios gobiernos atrás porque hay muchas cosas que se deben hacer y hay cosas que se deben trabajar por eso es que hay mucha obra abandonada hay que darle continuidad a todo lo que se ha hecho bien pero hay que agarrar un plan de nación para los próximos 20, 30, 40, 50 años tenemos que pensar en dónde vamos a estar en 50 años hay que darle continuidad a la alimentación escolar por ejemplo ese programa de la alimentación escolar le quitó el dinero al político y se lo dio a la gente se lo dio a los padres de familia y ahorita lastimosamente las autoridades actuales dicen que no les van a dar el dinero de la alimentación escolar sino que les van a dar bolsas de alimentos porque las escuelas no tienen cocinas pero díganme ustedes padres de familia si la escuela de sus hijos no tiene una cocina no se juntan todos los papás para comprar una estufa no se juntan todos los papás para ver cómo le hacen para entrarle a una estufita unos sartenes es momento de que todos aportemos y que el dinero llegue al pueblo para que sea el pueblo el que lo gaste se gaste en la comunidad dinamice la economía local y de esa manera pues se incentive y se reactive la economía eso hay que hacerlo también con los cuatro mil millones de quetzales de los consejos de desarrollo en lugar de que los políticos decidan qué hacer con esos cuatro mil millones de quetzales hay que quitarle el dinero al político y dárselo al pueblo para que lo ejecuten y que no sea solo que los políticos digan vamos a raspar esta carreterita y a ver qué hacemos ¿verdad? vamos a hacer el raspa y gana vamos a hacer esto no, no, no tenemos que trabajar duro todos involucrarnos todos para darle seguimiento a todos los proyectos que Guatemala ya ha empezado yo quiero hacerle una pregunta dame chance por favor si Sammy Morales ganara la presidencia digamos en primera vuelta o en segunda vuelta así nos ahorramos plata y empezamos a trabajar de una vez en primera vuelta el camino es F-C-N no le esperaría una presidencia fácil Sammy hay muchos problemas hoy en día que tienen al país hundido en el subdesarrollo y otra cosa para no no seamos negativos pero hay que ver lo que está pasando fuera en el mundo se viene una crisis financiera y económica fuerte para las economías débiles y pequeñas como las de Guatemala pero de parte tenemos también una elección de cortes que está entrampada tenemos carreteras que están en pésimo estado ¿cómo Sammy Morales podría empezar a darle solución a todos estos temas tanto de certeza jurídica como de economía internacional? el presidente que sea electo va a encontrar un país en condiciones complicadas tanto por la situación interna como la situación externa y eso es importante pocas personas se informan de lo que está pasando en el mundo y yo le digo a la gente con la que puedo platicar vean lo que está pasando como esa figura bíblica de los años de abundancia y los años de escasez sean muy cuidadosos con su dinero guarden guarden inviertan porque vienen tiempos difíciles donde todos tendremos que apretarnos el cincho y trabajar ¿y cómo lo abordaría como presidente? poco a poco y paso a paso una cosa a la vez porque tenemos que salir adelante y tenemos que hacerlo nosotros nosotros por supuesto de la mano con nuestros aliados que quieran pero de la mano de la mano como socios no esperando prebendas ni limosnas que es una de las cosas que a veces la comunidad internacional nos restriega en la cara es que ya vimos tantos miles de millones no señores ustedes se lo dieron a sus ONG se los gastaron con sus ONG se los gastaron con sus funcionarios con sus empresas de análisis y gestión no se lo han dado al país entonces lo primero que le pediría también como presidente a la comunidad internacional es que todo recurso que venga de fuera debe pasar por la Secretaría de Planificación de Gobierno para saber a dónde va dónde se necesita y qué resultados va a generar ya paró el tiempo de que nos vengan a decir qué hacer solo porque ellos creen que son dueños de la chequera y que ellos son dueños del país tenemos que aprender a trabajar como guatemaltecos somatarnos la cara si es posible y ahí le hice publicidad a un alcalde pero tenemos que trabajar por Guatemala y lo que haría es eso decirle a la gente estamos en tiempos complicados trabajemos juntos de la mano y saquemos Guatemala adelante bueno y es que el gobierno de Imi Morales también se vio ahí en unas polémicas con la comunidad internacional recordamos por ejemplo no podemos dejar de decir el caso de la CICIG el caso de Anders Kompas otro caso que tenemos que mencionar el caso de la embajada de Jerusalén también la embajada que se mueve Tel Aviv a Jerusalén seguido después de Honduras y Estados Unidos creo que son los únicos países que siguen a Guatemala o Guatemala sigue a estos países no recuerdo muy bien creo que fue primero Estados Unidos y luego Guatemala en ese caso los países vecinos están tomando la postura de reconocer a China continental y ya no a Taiwán el día bueno supongamos de que Samuel Samy quede electo el 25 de junio ¿usted qué postura tomaría? ¿se iría reconociendo a Taiwán o seguiría con China continental? la política exterior se basa fundamentalmente en el respeto a la soberanía de los países pero también se basa en los intereses y las alianzas de cada país Guatemala debe analizar y evaluar cuáles son las alianzas que necesita y nuestros aliados deben analizar y evaluar qué tipo de alianza nos van a prestar y a brindar hoy no puedo tomar la decisión el 14 de enero con muchísimo gusto platico con nuestros aliados políticos diplomáticos y comerciales y decidiremos hasta que tome posesión no oficializa postura lo que pasa es que es complicado no, no es complicado es una situación de alianzas y la alianza que el presidente decida es la alianza que más le debe convenir a nuestro país a nuestros ciudadanos a los guatemaltecos entonces el día que yo me siente pues en el despacho presidencial analizaremos las alianzas veremos qué le conviene a Guatemala y en función de eso veremos la oportunidad que este momento histórico le representa a Guatemala para traer empresa para traer desarrollo para traer oportunidad a nuestros guatemaltecos yo sí sin amparos ante la corte constitucional es que bueno aquí dos cosas adelante primero Guatemala no regresó no movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén Guatemala regresó o retornó la embajada porque la embajada de Guatemala se abrió en Jerusalén entonces la decisión fue un retorno no un mover la embajada y segundo lo que decía lo de los amparos y compas cómo es posible que la corte de constitucionalidad antes de que el presidente Jimmy Morales tomara una decisión ampara a un diplomático para que no pueda ser declarado non grato aun cuando era non grato porque estaba metiéndose donde no le importaba entonces esa corte de constitucionalidad nos hizo mucho daño y es momento de que los guatemaltecos analicemos la historia y le demos importancia y tiempo a analizar qué fue lo que pasó porque en ese momento de la CICIG que acabas de mencionar el presidente Jimmy Morales tomó las decisiones soberanas que un presidente como jefe de estado debe tomar de acuerdo a lo que dice le manda y le permite la constitución general de la República de Guatemala entonces bueno tenemos que ser respetuosos de eso Sammy no vamos a negar también que Guatemala al igual que muchos países de Latinoamérica o de todo el mundo pues vive el flagelo de la corrupción ¿cómo atacaría Sammy Morales a la corrupción que vivimos hoy en día al interno del estado? vemos que el actual presidente propuso una sucomisión ahí que como dijo por ahí un diputado no ha dado ningún resultado no se ha visto presentación de un caso pero ¿cómo sería el gobierno de Sammy Morales para evitar la corrupción? fortaleciendo las instituciones y dándoles el espacio que las instituciones por ley tienen el Ministerio Público es autónomo y tiene que trabajar libremente Bukele dio una declaración interesante que no quiero que se malinterprete y no quiero que pero es importante verla Bukele está dando ejemplo en muchas cosas y hay que seguir esos ejemplos pero hay que ver nuestra realidad Bukele dijo conforme pasó el tiempo me di cuenta que los países más grandes que nos hablan de la lucha contra la corrupción son tan corruptos como su grandeza cuanto más grandes más corruptos lo único es que ellos lo hacen más sofisticado se meten con la industria de alimentos o con los grandes laboratorios o con las guerras y lo dijo Bukele eso no significa que no se pueda atacar la corrupción por supuesto que se puede y se debe pero hay que fortalecer las instituciones y hay que dar el ejemplo yo ya di el ejemplo yo cometí un error presté una factura y dije mucha perdón ¿cuál es mi error? ¿cuál es la sanción? aquí estoy me puse a disposición de juez me puse a disposición del ministerio público y estuve dispuesto a aceptar lo que me pusieran lo que dijeran porque yo sabía que había cometido un error después me di cuenta que mi error pues era un constituía una falta administrativa del funcionario y ni siquiera mía entonces me defendí con dientes y garras para eso yo ya di el ejemplo si uno comete un error tiene que dar la cara y hay que perseguir al corrupto y hay que hacer hasta lo imposible para evitar y para erradicar la corrupción si yo quisiera irme con eso otra vez tal vez nos puede decir en concreto una propuesta por cada una de las letras así para no tomar tanto tiempo eso educación para la oportunidad hay que educar dándole a los chicos todas las herramientas necesarias para enfrentar un mundo cambiante finanzas y tecnología desde la primera desde pre primaria salud tenemos que recuperar el primer nivel de atención en salud que fue abandonado desde 1997 cuando se le dio ese nivel de atención en salud a las ONG con los programas de extensión de cobertura que fue un fraude total que nos trajo Naciones Unidas y también USAID estuvo metido en eso donde las ONG se enriquecieron tenemos que recuperar eso seguridad tenemos que fortalecer a nuestras fuerzas armadas tanto el ejército como la policía equiparlos dignificarlos y darles el marco legal para que puedan actuar pero tenemos que reformar también el sistema penitenciario para evitar y hacer buenas y nuevas cárceles a Jimmy le impidieron hacer una cárcel nueva todo porque esta gente no quería que ejecutara y finalmente oportunidad tenemos que hacer que el dinero circule vienen tiempos difíciles hay que quitarle el dinero al político y trasladarlo al pueblo para que el pueblo sea partícipe de esa ejecución el dinero circule en las comunidades y de esa manera se reactive la economía local eso educación salud seguridad y oportunidad bueno muchas gracias Sammy gracias por el tiempo que nos diste gracias por darnos un espacio en la agenda entiendo que es difícil en tiempos de campaña vamos a hacer una pequeña dinámica nada más para terminar y luego te vamos a dar un minuto ahí para que le hables y le pidas el voto a las personas así que te vamos a decir una palabra un nombre o un nombre de institución y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente lo único es que si te decimos Jimmy Morales no nos digas presidente sino que nos digas ahí lo que tú consideres de tu hermano mejor presidente exactamente así es entonces comienzas comienzo yo Alejandro Yamantin presidente de Guatemala puede todavía aprovechar la oportunidad Telmaldana corrupta prófuga Iván Velásquez corruptazo dando haciendo el ridículo en su país Jordán Rodas Jordán Rodas ok el lenguaje corporal habla el lenguaje corporal habla ok Consuelo Porras una mujer que ha enfrentado un gran reto Sandra Jovell una dama Suri Ríos ahora son compañeras en el partido extrema derecha ok vamos con Roberto Arzú hablabas de él en los tiktoks campaña anticipada Telma Cabrera hablabas también de él en los tiktoks hizo la peor elección de vicepresidenciable por eso está afuera yo quisiera preguntarle por Lucrecia Hernández Mac porque fue parte del gobierno de Jimmy Morales y ahora es diputada de la bancada semilla desaprovechó la oportunidad que dijo buscar y no sirvió al pueblo más que a ella misma bueno no podemos disociar a Lucrecia de Helec Mac Helec Mac escondida ex ministro de finanzas Julio Héctor Estrada ahora busca una curul con el partido cabal hombre muy capaz ok voy con Edmund Mulet compañero de fórmula y con Julio Héctor cae bien ok vamos con la otra con el otro camino Sandra Torres extrema izquierda ok voy con Javier Hernández el diputado de FSN un excelente tipo ok Juan Manuel Jordano otro excelente tipo ok bueno Ricardo Quiñones el alcalde de la ciudad de Guatemala jalado lo conozco poco pero le va a ganar el loco Álvaro Arzú padre Álvaro Arzú Irigoyen Irigoyen un tipazo ok ok voy ahora con ciudad de Guatemala hermosa bella la ciudad que yo añoro siempre que me alejo de ella ya lo habíamos mencionado pero Jimmy Morales un hombre nacionalista con muchos ideales un ejemplo y un excelente hombre hermano padre hijo voy a hacer esta respuesta tal vez vamos a ir atrasando pero si sigue el peor experimento social realizado jamás en la historia democrática de ningún país por tiempo yo quisiera seguir pero por tiempo tengo que cerrar Guatemala el sueño chapín aprovechémosla construyamosla vivámosla seamos orgullosos de Guatemala y me voy a robar un segundito quiero aprovechar para que pueda dirigirse a la población y que le pueda decir lo que usted quiera ya que me estaban hablando de Guatemala Guatemala tiene muchas oportunidades el mundo está cambiando y una gran oportunidad está en el turismo yo sueño no solo con el sueño chapín sino que cada guatemalteco sea un embajador de Guatemala y hay una forma en la que podemos ser embajadores de Guatemala por supuesto conociendo nuestro país nuestra historia pero con una taza de café Guatemala tiene los mejores cafés del mundo cada guatemalteco debiera esforzarse por conocer sus cafés y preparar en su casa el café que más le guste de la región que más le guste pero a cada turista servirle a la mesa la mejor taza de café del mundo que la gente se va de Guatemala diga no he probado café más rico que el que probé en cada una de las mesas de los guatemaltecos y sigamos trabajando y soñando por el sueño chapín y en esas elecciones Sammy Morales FC de Nación nos comprometemos a trabajar por Guatemala nos comprometemos a trabajar para dejar las bases para los próximos 30, 40, 50 años nos vamos a equivocar pero juntos vamos a construir el sueño chapín que cada guatemalteco quiere desea y puede lograr bueno nos despedimos Fernando si bueno Sammy una vez más muchas gracias por tu tiempo por darnos un espacio en la agenda y pues bueno a ustedes muchas gracias también recuérdese que estos son los espacios que construimos para fortalecer la democracia para que usted se informe para que usted pueda tener en su cabeza pues la comparación de los planes de trabajo de los demás candidatos para que este 25 de junio usted tome la mejor decisión así que nos vemos en una próxima en otra edición del Banquillo en Más TV que descansa feliz noche